¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con esta última hora sobre el de viernes. En de viernes, pues como sabéis, al final acudió Carlos Costanza. Lo curioso de todo esto es que Belén Esteban decía que tenía formación privilegiada y decía que no iba a ir por ahora, ¿no? Que iba a ir a lo mejor la semana siguiente, pero que no había llegado a un acuerdo, que no paraba de pedir mucho dinero y que no terminaban de llegar a ese acuerdo, ¿no? La verdad que me alegro que haya ido porque ha coincidido lo que querían Mono, su suegra Terelu y Carlos Costanza, con lo cual ha habido ahí sus chispillas. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención y es que Carlos Costanza estaba hablando de quién había surgido la idea de la exclusiva. Bueno, todos pensábamos que podía ser de Terelu, de la propia Alejandra, del propio Carlos, o sea, básicamente de la propia pareja o de los dos o de uno de ellos. Estaba claro que de alguno de ellos tiene que salir, no van a salir de quintas personas, ¿no? Y bueno, parece ser que al final era él el responsable y a ella la justifica diciendo que ella lo quería, entre comillas, regalar en Así en la Vida, en su programa. Y hay un momento de la conversación en el cual, bueno, plantea Antonio Montero una circunstancia y era que Terelu la semana anterior decía que lo hacía para tener un conchoncito económico, lo de la exclusiva, para así poder, después de Así en la Vida, que se va a cancelar dentro de poquitos días, pues bueno, tener un conchoncito económico, ¿no? A lo que él responde, hombre, que también. Y bueno, muy enfadado Santiago Costa, que también le gusta tratar bien a los contertulios que contrata, en este caso a Carlos Costanza, dice, bueno, vosotros también ganáis dinero por estar aquí preguntando y ellos también el lícito que los que vengan a esta parte refiriéndose a Carlos Costanza también tienen derecho a cobrar, ¿no? Y ahí el graderío, pues bueno, tanto le palmada y, hombre, razón no le falta, ¿no? Las cosas como son, razón no le falta. Bueno, ya sabéis que por derecho de autor ponemos media pantallita y vamos a reaccionar a este trato que, la verdad, que está bastante interesante. Antonio Montero, del tema de la exclusiva, que tú dices que sale de ti la idea. Exacto. Y te habíamos preguntado, porque nos sorprendía, porque es verdad que Alejandra hasta el momento decía que ella no quería... Y que nosotros celebramos. Sí, sí. Y que luego aquí más todavía. Que ella decía que no quería dar exclusivas, que no quería hablar de su vida privada. Nos ha sorprendido que al final accediera a eso. Sí, bueno, como se estaba explicando ahora mismo... Ahora él va a justificar por qué al final se han decidido hacer una exclusiva cuando realmente ella, ¿no? Que digamos aquí es la polémica, la polémica es ella. Él ya sabemos que lo vende todo. Claro, intenta justificar por qué ella al final ha decidido hacer una exclusiva, ¿vale? Ya tenemos la versión de Terelu, ahora queremos tener la versión de Carlos. Quiero decir, al final es una situación en la cual, quiero decir, nosotros no tenemos vida privada, todo lo que hacemos es público, entonces llega un momento que, como acabo de decir, que bueno, para que se filtre de una manera fea, no una noticia tan bonita... Yo quiero dejar claro, ¿eh? Yo quiero dejar claro. Evidentemente que para que se filtre una información muy exquisita, muy golosa, que vale dinero y que se lo lleve cualquier paparazzi y gana un dineral por una cosa que tarde o temprano ellos pueden decir, evidentemente que se gane dinero. Aquí lo que se critica, o lo que ya hemos criticado desde hace un tiempo, es la hipocresía de Alejandra Rubio. De decir, yo no vendo cosas sobre mi vida privada, yo no hago lo que está haciendo mi primo, y luego hacen lo mismo. ¿Vale? Quiero dejar claro para poner un poco en contexto que yo no estoy en contra de que se vendan cosas bonitas, ¿vale? Que se vendan, oye, nos vamos a casar, vamos a tener un bebé, tal y cual... Hombre, lo que ya no estoy de acuerdo es que vayan a minutar el embarazo y que ese niño ya no es que venga con el palmajo del brazo, sino que esté sobrepuesto. Eso es lo que ya no veo bien, ¿vale? Eso es otro asunto. Ahora que tú vayas en una exclusiva sin hablar mal de tercero para contar cosas de tu vida, yo no lo veo mal, no lo veo mal. Preferí hacer una cosa seria y una cosa bonita, como puede ser una entrevista en el OLA aclarando las cosas y dando una imagen positiva que creo que con todas las buenas palabras que se han recibido, si se hubiera filtrado no hubiese sido así. También porque, claro, yo no puedo acudir ni siquiera al ginecólogo con Alejandra porque puede ser filtrado. Entonces llega un momento que digo, mira, vamos a decirlo, ella me dijo... Sí, estoy de acuerdo en que tiene que ser una lata ser famoso y que te persigan y no poder ir ni al médico y que ya te estén diciendo, guau, está embarazada, guau, tiene algo malo, guau, tiene lo que sea, ¿no? Está claro, sí. Pero que se han metido también en esto, sí. Os recuerdo que Alejandra Rubio tenía otro novio. Habrá ido al ginecólogo alguna vez, ¿no? En las veces que estuvo con aquel novio, que estuvo, no sé si algunos años. Pues claro que habrá ido a alguna revisión. Pero claro, ella no hablaba de esto, ella no estaba con un famoso, ella como que basaba de todo esto. Se metió en la televisión más fuertemente, pues claro, la cosa cambió, ¿no? Pero bueno, vamos después de hecho con ese brutal corte de Santiago, cocha Antonio Montero, ¿no? Que me ha resultado curioso. Y por favor, escuchar esto que voy a decir. Ella me dijo que quería contarlo en su programa. Yo, como comprenderéis, como de su programa, y le dije que prefería hacerlo de esta manera, que entendía perfectamente esto, ella me entendió y lo hicimos así. Y fue mi idea. Entonces, Carlos... Vale, exonera a Alejandra Rubio de que ella tomase la idea de cobrar dinero por ello, sino de regalarlo a su programa, porque en su programa sí cobra, pero no iba a cobrar un extra, entiendo. Porque lo que iba a contar... Entiendo, ¿eh? Entiendo, ¿eh? A lo mejor se estaba refiriendo que lo iba a contar en su programa para cobrarlo ella sola, y él ha dicho, no, no, yo de ahí no cobro, vamos a cobrarlo los dos, ¿vale? Puede que también sea así, ¿vale? Porque claro, en Telecinco ya sabemos que cuando tú cuentas algo exclusivo, aunque sea en tu programa, tú ofreces y, bueno, te dicen, bueno, vale, te pagamos algo más, claro. Ella quería decirlo, ella quería decirlo en su programa. Ella dijo que no era una cuestión económica. En su programa... Vamos a ver, es que no es una cuestión económica. Detrás de esto siempre hay dinero y entonces, pues, oye, ¿a quién no le gusta? Claro. No, pero quiero decir, el principio de esto, sí, sí, ahora voy, era hacer una cosa bonita. El que ve lo bien que habla, con dinero de por medio, y lo saboreo que se pone detrás de ese cheque, ¿no? Sin más, sin que se hablaran malas cosas que luego se iban a hablar, dar un anuncio de una cosa tan preciosa como es traer un niño al mundo de la mejor manera posible. O sea, que eso que dijo Terelu, tu suegra, que está aquí presente, que ella en este programa dijo, no, lo han hecho para tener un colchoncito para la época, porque Alejandra se va a quedar sin dinero, eso es algo que sacó. Fijaros que lo único que está planteando Antonio Montero, que yo sé que es muy puntilloso con las campos, pero es que lleva razón, ¿no? O sea, no está cuadrando lo que dijo Terelu la semana pasada, que es lo que está él planteando, con lo que Carlos Costanza está diciendo, ¿no? Que era por, en fin, era por tener un colchoncito, y ahora dice él que no, que es por dejarlo bonito. Entonces, claro, no cuadra las versiones. Está como dejando en mal lugar a Terelu, ¿no? Antonio Montero. Se interrumpa, pero es que tienen todo en el... Atentos. Los de esta parte cobramos por hablar de ellos, los de esa parte también tienen derecho a cobrar lo que ellos tienen. Pero por supuesto, pero además tiene nueve... No, no, una cosa no quita a la otra. O sea, Santi sí, entiendo lo que ha dicho, que tenemos todo derecho a cobrar, ¿no? Los de esta parte por preguntar y los de esta parte por contar. Si no, este mundo no sería así. Pero lo que está... O sea, lo que ha dicho Antonio Montero está bien. Simplemente ha dicho, bueno, no cuadra la versión de Terelu con la de Carlos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando aquí hablan todas las partes y cada uno tiene su versión y cada uno intenta proteger a su manera, siempre van a salir las verdades y siempre alguien va a quedar mal. En este caso, la que creo que ha quedado mal por lo que ha dicho Antonio Montero es Terelu. Por aclararlo. Y todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Dice, y todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. El tema no es ese. Yo le diría a Santi, ¿no? El tema no es cambiar de opinión. El tema es la hipocresía de cambiar de opinión en 24 horas. Porque si tú me dices, bueno, yo eso lo decía hace dos años y he cambiado de opinión, ahora veo este mundo, ya lo conozco, pero es que Alejandra Rubio está en este mundo en el que vivimos actualmente y ya sabe lo que hay desde hace ya muchos años. Entonces, yo en 24 horas que pase de partirse el pecho y no se le ha habido diciendo yo lo que ha hecho mi primo no lo haría, yo eso jamás lo haría, yo no vendería mi vida, yo no vendo mi vida, yo no hablo de mi vida y 24 horas después la estás vendiendo, pues hombre, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. ahora no pretenda que con esa hipocresía te toquemos las palmas. La contradicción de la que se le acusa durante esta semana que ha desatado las críticas. Pero claro, la contradicción, quiero decir, al final, a golpe de exclusiva. ¿Qué es a golpe de exclusiva? Porque yo, la primera vez que me siento aquí, me siento a defender lo que se ha dicho a mí de todo mi tema legal. Luego cuento unos antecedentes para intentar poneros en un contexto de por qué yo he podido llegar a tener, no por lo que estoy cumpliendo ahora, sino todos los errores que he cometido antes e intentar dar, yo que sé, algo. Bueno, ahora está justificando por qué él ha ido allí. Dice, bueno, yo aprovecho que hay desinformación con respecto a mi vida y yo aprovecho para aclararos cosas cobrando, ¿no? Un mundo, un poco un mensaje de, oye, hay segundas oportunidades, hay terceras oportunidades. Ah, y es importante también darnos un mensaje de que hay segundas y terceras oportunidades, que aunque parezca que estoy hablando con un poco de ironía, es cierto que en esto sí le voy a dar la razón, que yo creo que la segunda es oportunidad y que todo el mundo tiene derecho y sobre todo cuando una persona es joven y ha cometido errores, por muy graves que sean, yo creo que todo el mundo tenemos derecho, a ver, por muy graves que sean, o en plan Daniel Sancho, a ver si me explico, ¿vale? Quiero dejarlo claro, hay cosas que para mí son imperdonables. Y existe algo que se llama reinserción y es algo muy importante lo que tenemos que creer, por favor. Volviendo al tema que nos ocupa ahora, que no es ese, que es el embarazo de Alejandra, tu relación con ella, tu relación con Terelu, a mí me gustaría saber si es verdad, porque ahora, por lo que acabas de decir, parece que la idea de la exclusiva sale de ti y a mí la información que yo manejo es que esa información alguien la vende a Ola, llega la noticia a Ola y Ola trata de confirmarlo con vosotros y a raíz de ese momento se hace la exclusiva, pero tú dices que no es así. Manejas muy mala información, corazón. No, mala, vale. No es así, ya te digo yo que fue una cosa nuestra, llamamos directamente nosotros y propusimos nosotros esta exclusiva. Vale. Para que quede ya claro. Esto es lo que no me gusta, el despotismo ilustrado que tiene Carlos Constanza, que le cuesta decir no, no, no te ha llegado bien la información o no es exacta, ¿no? Estás súper mal informada, es como, bueno, en fin, y con un tonito, ¿no? Lo que cuesta decir, no, no, eso no es así, te explico, quien se pone en contacto somos nosotros con ellos, no ellos con nosotros ni nada de eso. En fin, es lo que os digo, ¿no? Cobrando por delante se pone muy bien puesto, pero ya luego por detrás os vais a cagar, ¿no? Como decía el otro día a los de ni que fuéramos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, qué opináis al respecto y este corte, ¿no? De Santiago Costa a Antonio Montero era necesario, ¿no? Nos dejéis en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!